La que me hace sentir otra cosa La vida es como tú, que va, solamente tú y mi mamá El sol se va, pero quedas tú alumbrando mi camino, madre La vida es como tú, que va, solamente tú y mi mamá Eres tú como una rosa, eres tú, mujer de moda La vida es como tú, que va La vida es como tú, que va, solamente tú y mi mamá